¡Hola amigos de Prima Perú TV! Estamos aquí en la Comic Con 2019 y estamos en el estante Mishki Mishki y estoy con Abel. ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Karen? ¿Cómo estás? Bien, acá este último día de Comic Con. Nosotros estamos acá presentes con el chanchito de la caja china. Así es, la rica caja china. Para mí es mi favorito y aparte a este momento de la tarde uno ya siente friecito y yo me siento acá calentita con Abel. ¿Me comentan los más de cerca de Mishki Mishki? Sí. Nosotros somos una empresa que estamos acá en Lima, San Martín de Porres. Nuestro local queda en Girón Camaná 620, altura de la avenida Perú, la cuadra 32. También hacemos delivery todos los domingos. Si desean nos pueden contactar al 9843-78731. Tenemos lo que es chancho a la caja china, también tenemos chancho al palo. Mira tú y dónde nos venimos a encontrar. Yo soy de la avenida José Granda, también soy de San Martín de Porres, a toda mi gente, saluditos por ahí. Pero, ¿en serio? ¿Por qué? O sea, estamos tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Por qué tan reciente conozco a Abel? ¿Por qué me has dejado abandonada? Nosotros, este... En el local solo tenemos los domingos lo que es este chancho al palo, el caja china. Los demás días es una sanguchería. Ah, miren. De 6 de la tarde a 12 de la noche. Ah, o sea, yo tengo un nuevo point ahí en mi distrito de San Martín. Así que, acá los amigos de Primo, pero ustedes, exacto, como dice el camarógrafo, parada, obligatoria, de todas maneras. Pero ahora el público dice, esa rica panceta. El público quiere escuchar ese crocantito, ese... Son cositas, la carne jugosa y el pellejo totalmente crocante. Como puedes ver, mirá. Crocantito. Para que la prueben. Uy, 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 justo a esta hora del invierno. Ah. Mmm. Buenazo. Y el pellejo totalmente crocante. Prueba el pellejo. Totalmente crocante. Totalmente crocantito. Y así, ¿cuál es la receta secreta para hacerlo con...? Nada, este... Toma un proceso. Ahí está controlando el fuego nada más. La brasa tiene que ser un buen carbón y, sobre todo, una buena caja, pues, también. ¿Desde qué hora están acá? De todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, nos queda sábado y domingo. Visiten al Comic Con. Estamos acá en Yokey Plaza. Y me imagino que has estado arrasando porque realmente la caja china está deliciosa. Realmente, opinión personal, es de mis platos favoritos. Así que, ¿algo más que deseas acotar? Nada, este... Cualquier cosa, nos pueden visitar todos los domingos en nuestro local, la Avenida Perú, altura de la 32, Girón-Camaná, 620. O también llamarnos al 9843-78731. Sale con papas amarillas, ensaladas, cremas. En el local preparamos con carapulcra. También hay bebidas, pisco sour, chilcanos. Completo ahí. Ah, no, mi amor, soltero, casado, vivo y divorciado. A punto de casarme. ¡Pucha máquina! ¡No! ¡No! ¡Me atrasaron! Hermana, saludos, que les vaya todo lindo. Tienes un buen chico acá a tu lado, que sabe cocinar. Yo ya quiero también uno así. No, de realidad, regresando al tema, que sigan los éxitos. Gracias. ¿Tus redes sociales? Visítanos en la página de Facebook, estamos como Mishki Mishki. También tenemos Instagram, Mishki Mishki también. Y nada, cualquier cosa, hacemos delivery, skating, cualquier aniversario, fiesta, promoción, lo que sea. Estamos ahí. Así es. Ya saben, amigos de Prima Perú TV, síganos en sus redes sociales. Así que con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! Prima Perú TV Gracias por ver el video.